A ver Recapitulando Hola, buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo estamos? Yo tampoco Yo Va a salir Y poco más Te lo juro, me siento viejo, eh O sea, tengo Twitter Y no sé cómo utilizar Twitter O sea, no sé cómo funciona Si a base de hashtag, a base de De comentario, a base de ¿A base de qué? ¿Cómo funciona? ¿Cosa depresiva que la gente utiliza? No lo sé Me siento anciano, tío Y tengo 19 Like y retweet Vale O sea, que Twitter No, en lo que era antes ¿Cómo se llamaba la página esta? En la que tú posteabas cosas ¿Sabes? No había ni hashtag No había etiqueta Iba a decir hashtag y etiqueta Bien, bien No había hashtag No había invención No había nada Simplemente había Algo principal Y tú ponías cosas La gente te daba Me gusta O te republicaba Ya está Pues yo Lo he aprovechado Un poco He puesto Pues que estoy en directo Ya está He contado en mis mierdas Supongo yo Que sé Es que No sé ¿Eso es una puerta? Nunca había visto nada parecido ¿Qué habrá qué? ¿Qué habrá qué? ¿Tú hablas del 20? Pues puedes, la verdad ¡Ah, coño! Es verdad Aquí es donde se mejora Aquí es donde se mejora La lanza, tú Pero 20 es como Facebook Que no te va a engañar He visto El Twitter Y Automáticamente Mi cerebro ha dicho ¡Coño! ¿Como el Facebook? A ver Tal cual Rip 20 Pero 20 no renació Como ahora algo de Megas y todo eso Algo así era, ¿no? Renació de sus cenizas Algo así me suena He puesto un aviso Cada hora En plan Eh, que tengo Twitter Hazme casito Por fin ¿Qué va? Que sí Que me suena muchísimo, tío Que no Espérate Mira Espérate 20 20 fibra, ¿ves? 20 tarifas Las mejores tarifas Móviles de contrato 20 ¿Ves? Y es el mismo logo De 20 Es 20 20 20 ¿Qué 20 vive todavía? 20 20 20 está en nuestros corazones Y en nuestros móviles ¿Vale? 20 está en nuestra vida 20 es Amor Y tristeza A partes iguales A mí no me toque la polla Hola, buenas Muchas gracias Hasta luego Hola, lobo Eh, hola Cero Soy Soy ese otaku Me suena Mucho de esto Pero Ahora mismo Había entendido Midas Te mueras Coño Le pollas Mira que os pollas Moriros Ese sonido De que ha llegado alguien Ya es triste Morir Por equivocación Porque ese hombre Ha muerto Porque Coño Hola Si tú lo dices Yo te creo Bueno Ya tengo Twitter Con lo cual puedo Me pueden Echar mierda Pues La gente Elige La mierda Me podéis llamar Incluso Facha comunista Si queréis Entonces Todo el mundo Los dos Me echarán mierda A mí Lo tengo todo Planeado Es que Me cambié El nombre Pero Ah Te cambiaste El nombre Vale Coño Claro Es que digo A ver Sonarme Me suena Pero Pero Ya está Si nos Si Sabía que me Seguías Toma Toma A la hora Oh mierda Oh mierda Oh mierda Oh mierda Oh mierda Vale A la hora Es que no tenía Twitch Y ve que jugabas Assassin's Creed Bah pues Llevo ya Llevas entonces Sin entrar Me jugué La Todos Me jugué Todos De hecho Este me lo estoy jugando Otra vez Y Como que me sigues Llevas un año Sin entrar Llevas un año Sin entrar Y Como que me siguen Desde hace Cinco meses Los cálculos me fallan ahí Lo sé yo Te imaginas, entraste Me seguiste Te dije, gracias por el follow O lo que dijiste en el momento Y te fuiste Y no volviste nunca más Me quedé muy triste Y así empezaba esta maravillosa historia Te imaginas Tú no has visto nada Sí Jaloura Vale Me falta Mucha mierda Y para allá no es No Que pasa es que mi primo usaba mi cuenta Porque él no sabía crear Y se la presté Y ahora la uso yo Al coño, vale Entonces tiene Más sentido ¿Puedo abrir? Sí Tengo buena gente, ¿sabes? Podría haber atravesado la flecha Y haberlo matado sin querer Pero Tengo buena gente Vale Y si ¿Qué te traes por aquí? Pero es que yo me lo he dicho ¿Ya? Tú, muere No Hola, buenas tardes Pregunta a lo demás Assassin's Creed ¿Los subiste a YouTube? Subo todo a YouTube Todos los directos que veas aquí Están subidos también en YouTube O fragmentados en 30 segundos No En media hora O Si Es de antes El directo íntegro Perdón No 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 Toma. Ven para acá. Hijo puta. No. Coño. Coño. Muchas gracias. Listo, ya me suscribí. Muchas gracias, tío. Ya te digo, si te gusta Assassin's Creed, entonces... Si no es por tu primo, te va a gustar esto. Porque semanalmente me paso un juego y el resto de semana lo paso en Assassin. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Falta. Sí Ahí, coño Vale Es lo malo, tío De que se hayan vuelto Eh... Super... RPG Ahora, el mapa es puto enorme, ¿sabes? Gigantesco A venir al cabo De Atolón Este caballo ahora es mío Vamos Voy más rápido corriendo, ¿sabes? Me he cagado el... Pregunta ¿Ya te fuiste a la estatua de... ¿A la estatua de Zeus? Sí, está al principio La estatua de Zeus está al principio, ¿no? ¿A cuál te refieres? Esto es una campaña plus, ¿eh? Sí, la del principio Sí Nada más empezar... El juego Literalmente fue lo primero que hice Pues sí Para qué engañarnos Era la mierda No, coño No, coño Quita, coño Esto, ¿eh? A ver Oh, no Vale Y otra pregunta Eh... ¿Por qué...? ¿Qué? ¿Por qué me dice... Porque es la Canon Es el personaje... Es el personaje Canon De la historia ¿Qué significa eso? Pues... Que... La historia tiene un... Un trasfondo y todo Que ha vivido esta chica No el otro chico La chica... Eh... Tiene que hacer todo Puesto que... Se había escrito para ello Ahora, tú puedes ponerte el chico si quieres Pero a mí me gusta... Eh... Hacer lo Canon siempre Al igual que el Valhalla Creo que han dicho que ambos personajes son Canon Con lo cual me pondré el chico O el que... O el personaje que más me guste Depende Si... Si me gusta más la estética de la chica Me pondré la chica Pero... Después de este juego A ver Este juego es el semanal, ¿vale? No, este juego es después del semanal Estamos a viernes Eh... Seguiré con el Valhalla Hasta el domingo Que el domingo Eh... Jugaré No... No sé cuál es Irónicamente Creo que es un Lego ¿Sabes? Si imagínate Hola, buenas tardes Luego, pero ¿Por qué jugamos un Lego? Eso es para niños, chicos No tengo dinero para juegos Así que me juego lo del plus Y lo de... Me cago en tu madre Vale Y lo del PSN Uh, Lego Me convenciste Anda, que yo también ¿Dónde me he parado? Hola Me cago en tu madre Oh, puta Oh, puta ¿Cuál Lego? Eh... Batman 3 Creo que era No Que me revientan Era la mierda Arder Vale Vale Eh... ¿Pudiera ahora mismo Me suscribir? Bueno, pues Me alegraría Es el día, eh La verdad Porque... Quiero conseguir Dinero Para el Valhalla Porque es carillo Va a salir a 70 pavos Lógicamente Y... Fuf No sé tú Pero yo no tengo 70 pavos ahora Bueno, no sé No sé De qué país eres Porque yo no tenía la manía Antes de preguntarlo Paraguay La cosa en Paraguay No sé Cómo está La verdad Pero... Económicamente Quiero decir Me salgo unos países Pero... Pero no todos Eh... Somos el país menos infectado Y económicamente Más o menos Más o menos ¿Qué significa? Que... Que dentro de la media Vais guay Porque eso es como España Entonces Joder Eso es como España Entonces Rollo A ver No estamos montados En el euro Pero tampoco Somos unos muertos De hambre Dentro de lo que cabe Estamos guay La verdad Comparándola así Todo siempre Depende De... De cómo Lo digas O hagas Más o menos Es que Entraremos Etapa cero Me siento Súper imbécil Ahora mismo Etapa cero ¿Qué significa? A lo mejor Sigues Con... Con lo de la infección ¿Eh? Ah, fase cero Vale, coño Yo pensaba Que hablaba Anuncio Sé cuando hay anuncio A mí también Me salen Las notificaciones Me salen Amén. 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 Vale. Bueno, lo que son las cosas volverán más o menos. Sí, eso sí. Pero es en todos los sitios. Todos los sitios o de repente todo va a decir, coño, pero si esto costaba una mierda antes. Porque ahora cuesta como cinco veces más o tres veces más. La gente se aprovecha mucho. Desgraciadamente así funciona todo. Siempre. Sí, me va a quemar tu gilipollas. ¡Que me he equivocado de botón! ¡Que me he equivocado de botón! Ahora sí. ¿Otro? ¿Otro? Anda la mierda. A mí no me pillas. He dicho que no me pillas. Venga. ¿Alguno más? Que sí, que viene otro. Ahí está. Toma. Venga. ¿Más? ¿Más? ¿Quién quiere más? Vale. Eh... Yo ya te digo. Eso es normal. Eh... Que de repente las cosas sean más caras y demás. Sobre todo depende como lo esté llevando el gobierno, el tema económico. Quiero decir. Siempre hay que mirar un punto medio entre lo social y lo económico. Porque si tienes mucha economía pero socialmente eres una puta mierda. Eh... Pues... Luego pasa lo que pasa. Y la gente pues... Se viene un poco arriba. Pero si... Económicamente eres una mierda y socialmente la hostia. Pues te come una mierda. ¿Sabes? Que la gente muchas veces no... No entiendes. Yo conozco gente que dice. Buah. Es que a mí que socialmente vaya como la mierda me da igual. Yo quiero... Dineros. Solo dineros. Si tienes dinero. Pero no puedes hacer nada con el dinero. No tienes nada. No, pero es que de todos modos siempre puedes hacer algo. Porque... Puedes comprar cosas y dices ya. Bueno. No todo es comprar... Uh... Cosas. Buah. Mira que super móvil tengo...